Ay, ay, ey, ey Bitch is gonna be Oh, y me lo hielo, y me lo hielo Y me lo hielo, y no el exato si hielo Y me lo hielo, y me lo hielo Yasha limelo yelo, imelo yelo Tinasi yelo, inweleza tu si yelo Tinasi yelo, afi ti yati yelo Tinasi yelo, yasha limelo yelo Yasha limelo yelo, yasha limelo yelo Pese yifleva yo panang, pesa banjana ba yelo humang Never con trip if you man, unga sangana me nga fecesa Atore upa malat, fixing ane yelo, bo upa me la Kulu mago yelo, longi mshayoke unelo Never con feso, ain't left with trippin no mpenzo Petra bo shizi, abo sneeze baby go in in Kasi humbilu, kalivi huma de boni tree Oh lord Oh lord Oh no 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 Oh lord oh no No, 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 no Ponca va a calangar Calangar Ponca va a calangar Oh, no, no, no No, 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 no Ime lo yelo Ime lo yelo Ime lo yelo Ime leza tu cielo Ime lo yelo Ime lo yelo Ime lo yelo Ime lo yelo Tina si yelo Ime leza tu cielo Tina si yelo Alfitti ya ti yelo Tina si yelo Ime lo yelo Ime lo yelo Ime lo yelo Sangena yeti skobon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!